Muy bien, continuamos en nuestro programa médico de cabecera. Estamos hablando de un tema bien interesante que es la parte del coaching, de la parte de un health coach. Y bueno, estamos con Samantha Ortega y estábamos platicando de varios temas bien interesantes que incluyen esta parte de la labor de un health coach como acompañamiento para un tratamiento médico, para un tratamiento nutricional. Sí, creo que lo bonito del coaching es que puede trabajar en equipo y la verdad es que nosotros podemos ver resultados muy favorables cuando lo trabajamos ya también con la asesoría de nuestro médico o nuestro nutriólogo. En el caso particular, no sé, te mencionaba como los dos ejemplos, uno de esta amiga que había tenido como un tipo de estrés postraumático por la cuestión de los sismos, o sea, ya había ido como al médico y demás, pero bueno, fue hasta que logramos que empezara a hacer un poco de ejercicio, que se relajara, que tomara más aire libre, que fue como que realmente relajándose, ¿no? Te digo, hay veces como que es bien fácil y nosotros desde afuera podemos decir, pues, o sea, relájate. Obvio, ¿no? Relájate y no, o sea, desde mi experiencia personal yo también creo que hasta la fecha la sigo padeciendo y de pronto es, a ver, es que no es nada más la parte como del trabajo, sino es como el entorno en el que vives, lo que está sucediendo también afecta y no nada más, digo, las dos enfermedades más comunes que tenemos ahorita estomacales, es gastritis y colitis, ¿no? Y la gastritis también es un poco diferente, es totalmente diferente a la colitis, digo, muchas veces va ligada también, tienen las dos y de plano confunden una con la otra, y la parte de la gastritis también, ustedes desde el punto de vista del coaching, ¿cómo la abordan? Bueno, uno, yo ocupo personalmente la cuestión del naturismo, es decir, sí creo que para corregir ciertos síntomas nos ayuda muchísimo, como te mencionaba, la cuestión de la sábila, y también, bueno, tenemos como unas cápsulas que tienen anís, que tienen algunas, bueno, cuachalalate, que es como cicatrizante, y lo bonito también es que no va como que peleado con algún otro tratamiento que puedan estar tomando, es decir, si están tomando un antiácido, pues no interfiere, sin embargo, la temporalidad del tratamiento naturista está como muy marcada, es decir, yo como que sí les puedo garantizar que llevándolo al pie de la letra podemos darnos un tiempo, no sé, 15 días, y ya va a estar regularizado, o sea, ya logramos como que no dependas, pues, ¿no? Esa parte está bien interesante, porque de pronto te dan un medicamento y que es a largo plazo, o casi, casi, ¿sabes qué?, de por vida, si tú no te tomas tu antiácido de por vida, ya estuvo que te vas a sentir mal todo el tiempo, ¿no? Y tampoco está padre ir como por la vida sintiéndose mal. Claro, eso es como, bueno, es un principio que nosotros tenemos en el naturismo, es que el cuerpo busca la salud por sí mismo, es decir, como una plantita, cuando, no sé si te has dado cuenta que a veces buscan el sol y como que se van hacia el sol, ¿no? Bueno, y de alguna manera el cuerpo busca equilibrar su salud y siempre y cuando nosotros le demos lo que necesita para lograr su salud, o sea, digamos, regar esa plantita, echarle agua, vamos a facilitar el proceso de sanación del cuerpo. Y es como un principio de la medicina, pues... ¿Tradicional? Pues sí, tradicional, o... Es que nuestro cuerpo busca ese estado de salud, entonces, ¿cómo podemos propiciar ese estado de salud? Hay veces que pueden estar haciendo algo tan simple como la falta de agua, puede estar haciendo falta agua, puede estar enojándome muchísimo, o sea, a veces yo les digo, bueno, ¿de qué sirve que te tomes un antiácido si con tus emociones estás produciendo acidez 24, bueno, pon tú 18 horas el día, ¿no? Sí, 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 sí. Desde que te levantas, ya. Entonces, como que también trabajar con esa parte de nuestras emociones, nuestras reacciones, y, ¿sabes? Lo curioso es que se van volviendo como la sinapsis del cerebro de los neurotransmisores, al principio es como, ah, se enojó, ¿no? Ah, vamos a avisar que se enojó, y es como que se tarda, ¿no? Ajá. Pero ya cuando lo hacemos diario, diario, diario. Sí, ya va directo. Es una autopista de 10 carriles, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces, pues, nada más se pasó alguien el alto y ya se enojan y la autopista es como rapidísimo, ¿no? Entonces, sí es bien importante como saber que hay cosas que puedo ir reforzando, y si yo me estoy enojando diario, me estoy estresando diario, y estoy haciendo corajes diario, estoy haciendo como una autopista, entonces la idea es, bueno, ponerle como que un alto a esa emoción y decir, bueno, me está haciendo daño, esta emoción me está generando así, me estoy enojando, y por más antiácido que tome, si yo sigo, lo sigo canalizando hacia el intestino, pues no. Y más las mujeres, ¿no? Las mujeres somos las que tendemos como a somatizar todo, todo en el estómago. Pero, bueno, no creas, ¿eh? Hay bastantes inflamaditos. Sí, no, y te digo, ahí entra también otra emoción, que es la ansiedad, ¿no? Que va de la mano, y esta parte de la ansiedad también no ayuda para nada en ningún proceso, ¿no? Sí, creo que la ansiedad sí es de, o sea, sí lo vemos como que siento que las mujeres tienden a tener un poquito más esta cuestión de preocuparse, pero la parte como del enojoncito es así como que la veo bastante en la onda masculina, y te digo, puede ser desde que vas manejando, desde que llegas a la oficina y no taparon el bote de agua, no sé, o sea, la cosa más insignificante que te ocurre es que hay gente que se está enojando todo el día por cositas, y digo, ok, sí, vale la pena como corregir, ¿no? Ok, a ver, no sé, esto está mal, lo voy a hacer así, voy a hablar con fulano y lo voy a resolver, pero no a costa de tu salud. Claro, porque esta misma ansiedad de pronto te lleva a consumir alimentos que no son nada sanos, ¿no? Eso sí también, ¿no? La cuestión de los antojos está ligada como también bastante con la parte emocional, y hay veces que comemos, pues sí, con alguna emoción, o sea, así como dicen que a veces nos tragamos como cosas de la comida, o sea, no sé, nos tragamos las emociones, pues, ¿no? O sea, estamos comiendo, pero como que con el coraje, ¿no? Y en verdad, o sea, nos estamos tragando una emoción, y de pronto, así como hay, no nos gusta sacar, ¿no? Es decir, no nos gusta a veces... Externar lo que nos está pasando. Y cuando digo sacar, me refiero a que, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no quiero sudar, ¿no? No me gusta sudar. No, es que no quiero, cuando tenemos gripa, no queremos ni tener moquitos, ¿no? No quiero sacar las flemas, o sea, como, entonces, o sea, ¿qué quieres que se quede ahí? Guardarte todo y que se pudra. Y es que es lo que hace la medicina a veces, o sea, si te das cuenta cuando te tomas... Te cortas. Te la cortas, exacto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se desapareció mágicamente o cómo? Y creo que también es como una de las cosas que nosotros en naturismo decimos, hay que dejar que salga. Claro. O sea, porque si no sale por aquí, va a salir por otro lado, pero de que tarde o temprano va a salir, ¿no? Entonces, si esa emoción no la sacamos, hay veces que la temperatura, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que es algo delicado, sobre todo en los niños, y hay que tenerla como muy moderada. Pero a veces la suprimimos y no sale por ahí, pero sale por otro lado, ¿no? Y digo, lo menciono como en una experiencia personal. Hace poco mi bebé tuvo calentura. Entonces, yo tenía como dos opciones, ¿no? Llevarlo con el médico, el pediatra o con el homeópata, ¿no? Dijo, bueno, lo voy a llevar con su pediatra. Le dieron algo para controlar la temperatura. Me dijo, no le vamos a dar antibióticos, me apoya como que en esa parte, ¿no? Pero sí le suprimimos la temperatura y le salió un salpullido. O sea, le salió este... O sea, te curan una y de pronto te sale otra, ¿no? Entonces, dije, bueno, creo que fuimos ya con el homeopata y el homeopata tiene como este principio, ¿no? Desde que, pues es que le suprimiste por un lado, pero le salió por otro, ¿no? Sí, es la parte emocional. Bueno, es un bebé, pero pues también al final de cuentas sienten, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, digo, al final de cuentas sí se les dio su tratamiento para eso. Y te digo, yo creo que no es como que son dos medicinas que, o sea, jamás voy a ocupar una medicina, un antibiótico. O sea, no, hay veces que sí son necesarios. Y han salvado muchísima gente, pues, ¿no? O sea, no se trata como de demeritar ninguna de las alternativas que hay, sino que quizá de pronto considerar cuáles son las ventajas de una y cuáles son las ventajas de otra. Sí, o cuál es como la más adecuada según lo que yo estoy viviendo en ese momento, ¿no? Oye, Sammy, ¿dónde te podemos encontrar? Nosotros estamos en JP García, número 207, entre Hidalgo y Trujano. Se llama Trigo Verde. El teléfono es el 516-2369. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar a mí. En las redes sociales nos encuentran como Trigo Verde en Facebook, en Twitter. Y en Instagram a mí me encuentran como Sammy Ortega. Y bueno, pues también cualquier duda. Ahí tienes tips, tienes, este, no sé, para... Sí, 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 pues comparto, al final le cuentas... Como tus experiencias de vida, ¿no? Exactamente. Porque al final le cuentas todos tenemos nuestras propias batallas y no podemos como que agarrar y decir, ay, yo como health coach soy perfecto, ¿no? O yo como médico, ¿no? No me enfermo. O sea, obviamente que no. O sea, los médicos se enferman también y todos tenemos nuestras batallas. Sí, somos humanos. Más allá de la profesión, está la parte en la que somos seres humanos. Y bueno, tú que, digamos, ya como conclusión de toda esta plática que tuvimos bien, Amena, este, ¿qué conclusiones me das, no? Sobre, de todo esto. Bueno, pues la primera sería conocer nuestra bioindividualidad, es decir, escuchar a nuestro cuerpo. Lo que me preguntas, ¿no? De la leche, quizá, o sea, hay diferentes personas. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo con respecto a la comida en general y a las emociones en general, ¿no? También darnos cuenta, hay veces que sí decimos, ay, me tragué este enojo, ¿no? Y nosotros estamos conscientes, ¿no? Entonces, creo que la invitación sería escuchar a nuestro cuerpo. Y, este, y bueno, y la segunda sería voltear a ver nuestra salud, ¿no? No dejarla como que ahí hasta que ya no puedo trabajar o hasta que ya me está causando así, ¿sabes? Entonces, la enfermedad es buena al final de cuentas porque es ese foquito rojo que nos dice, Sam, ponle atención a esto, Sam, algo está aquí. Y entonces, a veces cuando estamos sanos no valoramos, ¿no? No hacemos caso. No, ya, y todo está perfecto, ¿no? Pero tal vez no está tan perfecto y no esperarnos como hasta el último ya que de plano, ¿no? Sí, ya no hay vuelta atrás o es un poco más complicado, más caro lo que sea en la parte del tratamiento, ¿no? Exacto, atenderla a tiempo. Entonces, creo que podría ser como las dos recomendaciones del día de hoy, ¿no? Como voltear a ver nuestra salud, o sea, atenderla de manera preventiva y no esperarnos como hasta el último ya que tenemos como que, no sé, algo súper grave. Y la otra sería, este, pues esto, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo y conocer nuestra bioindividualidad. Y ser responsables, ¿no? De nuestro cuerpo y de nuestra salud. ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar y repetir tus teléfonos? Sí, yo estoy en JP García, número 207, entre Hidalgo y Trujano, se llama Trigo Verde. Y el teléfono es 51-623-69. Nos encuentran en las redes sociales como Trigo Verde en Facebook, en Twitter y en Instagram, igual como Trigo Verde. Y yo estoy como Sammy Ortega, Sammy con doble M. Ajá, y griega. Sammy Ortega, y bueno, pues así estoy en Instagram. Entonces, cualquier duda, igual pues yo estoy como una de las administradoras de las cuentas, a veces respondo yo, pero si no, también hay otros administradores, respondemos. Generalmente, pues lo más pronto, pero cualquier duda pueden llamarnos o escribirnos a alguna de estas. Darse una vuelta también por la tienda y ver todo lo que podemos encontrar. Pues muchas gracias por habernos acompañado, espero que en algún futuro nos vuelvas a acompañar con otro tema también muy interesante. Vamos a cerrar el día de hoy nuestro programa de Médico de Cabecera y nos vemos en la próxima semana, bueno, en la siguiente emisión. Gracias y que tengan muy bonito día. Médico de Cabecera